Buenas Promisers, espero que hayáis podido descansar este fin de semana y que hoy domingo estéis acompañando la lectura de los avances con, no sé, unos buenos churros con chocolate que es lo que a mí me gusta. Eso sí, después de ese desayuno más me vale irme un ratito al gimnasio. En fin, antes de comenzar con los avances, como siempre, ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis. El vídeo de ayer, no bueno de ayer, no, del viernes. Creo que ha sido el vídeo que más likes ha recibido en el canal, más de 3.000, es una locura. Así que nada, seguid así, seguid apoyándome que vamos a llegar muy lejos. Quién sabe si no llegamos todavía más lejos que Blanca Palomar que ha estado hasta en Japón y bueno, a ver si se va a terminar llevando a Manuel y a Hanna de viaje. Por lo pronto lo que podemos ir sabiendo es que el próximo lunes, mañana, en el capítulo 110, los días ya habrán pasado y nadie ha sido capaz de contar a María Fernández la noticia de la muerte de Salvador. Pía congrega a Lope, Gregorio y Rómulo para acordar con ellos la manera y el momento de informar a María de una vez. Por desgracia, el plan fracasa en el último instante cuando Petra le cuenta a María que Salvador ha muerto. Es algo que ya vimos el viernes en el avance del lunes. Por otro lado, los intentos de Simona de arreglar las cosas con Candela llevan a la cocinera a dejarse aconsejar por las señoritas y presentarse ante Candela con la peregrina idea de invitarla a ver con ella una función de teatro. El perro del hortelano, que es Jimena básicamente. Pía continúa con sus pesquisas sobre dolores y va informando a Hanna de ellas. Al ama de llaves le ha extrañado la actitud huiriza de Simona cuando le ha preguntado por quién fue su compañera de trabajo de hace tanto tiempo. Jimena sigue carcomida por los celos hacia Blanca Palomar, tanto que se comenta entre las doncellas el estado en el que está la señora. Hanna acertadamente apunta que Blanca constituye una amenaza para la señora porque representa a un nuevo tipo de mujer, una tan distinta de Jimena como la noche del día. Así que no creáis que Hanna se va a poner celosa de Blanca porque Hanna para empezar es una mujer con una autoestima muy fuerte que se conoce muy bien a sí misma y que está muy orgullosa de cómo es. Y en Blanca va a encontrar más a una semejante que a una rival, sobre todo porque recordad que Blanca no está enamorada de Manuel ni Manuel de Blanca ni nada de eso. El martes, en el capítulo 111, María Fernández está destrozada. La doncella sufre la noticia de la muerte de Salvador, que era un secreto a voces entre el servicio, y prefiere aislarse, dolida por haberse enterado a través de Petra. El notario, mientras tanto, el señor Carrasco ha enfermado y el reparto del testamento del varón se retrasa una vez más. El notario la verdad me parece el personaje más divertido, que bueno, no hace falta que aparezca para que yo me eche unas risas con todas las ocurrencias. Entre el desparpajo que mostró cuando apareció para la lectura del testamento, el de pronto volverse corrupto y ahora al enfermarse es que vamos, es un sainete, ¿eh? Esto es un sainete. Tras enfermar el notario, la baronesa de Grazalema, pues decide quedarse más tiempo al palacio, algo que Cruz no tiene más remedio que aceptar. Catalina insiste, mientras tanto, en que se valore su trabajo para la finca. Manuel también, e intenta convencer a Alonso de que lo mejor es que Catalina siga estando al mando de la administración del patrimonio. Pero el marqués no da su brazo a torcer. Se lo prometió a Cruz. Anda, de verdad, lo vamos a decir yo creo que todas las semanas. Alonso es un estúpido, no sé, un inepto, un inútil. Como se nota que todo lo que tiene lo ha heredado y no lo ha tenido que trabajar. Pero bueno, mientras que aquí están con el tema de dineros y de patrimonios, tenemos a Blanca que no puede evitar fotografiar todo lo que se encuentra a su alrededor. Su cercanía con Manuel provoca los celos de Jimena, que no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo otra acapara la atención de su marido. Pero la futura marquesa yerra al tiro, ya que Blanca sabe que de quien realmente está enamorado Manuel es de Hanna. En el capítulo 112, el miércoles, María Fernández lleva el duelo de la muerte de Salvador como buenamente puede. La doncella ha decidido no quitarse nunca el anillo que le regaló su novio. Mauro le dice a Lope, preocupado, que tiene que decirle la verdad, que el anillo era un obsequio suyo, no de Salvador. Circula por la promesa el rumor de que Rómulo se marcha del palacio, que ya os recuerdo yo, spoiler, spoiler, que no se va. El mayordomo solo le había contado sus intenciones a Mauro y a Pía, pero los dos niegan haber traicionado su confianza. Blanca confirma sus sospechas de que su amigo Manuel está enamorado de Hanna y no de su esposa Jimena. Por si fuera poco, un inocente juego de mesa saca a la luz la poca conexión en el matrimonio de Jimena y Manuel. Por otro lado, Cruz comienza a sospechar que la baronesa de Grazalema y su cuñado Lorenzo han mentido a todos y sí que se conocen de antes. La baronesa y Lorenzo pactan aprovecharse de ello, delante de ella se muestran cercanos y de haber más testigos simularán estar peleados. Quizás así consigan hacer que Cruz pierda la locura o en su defecto pase por loca y termine en un sanatorio como Eugenia. El jueves, en el capítulo 113, Rómulo está fastidiado porque se ha hecho público que piensa dejar la promesa y busca al responsable de difundir el rumor, pero no termina de dar con él. No, si esta era la trama que hacía falta para que a mí Rómulo me cayese todavía más simpático. Anda que... Curro regresa del sanatorio, su viaje ha sido inútil, no ha servido de nada y la investigación sobre sus orígenes sigue atascada, porque Eugenia no ha sido capaz de decirle nada. Igual de atascada también sigue la investigación de Hanna. Lorenzo y la plan para desquiciar a Cruz, mostrándose cariñosos delante de la marquesa y aparentando estar peleados frente a los demás. Yo este plan lo veo un poco, no sé, extraño. Es una locura, pero bueno, es lo que pretenden, ¿no? Volver loca a Cruz. Petra se da cuenta del juego que se traen Lorenzo y Elisa y se convierte en aliada de su señora para desenmascararlos. La relación de Jimena y Manuel, mientras tanto, no levanta cabeza. Ella le acusa de no hacerle caso, de darle de lado desde que llegó Blanca y sufre al ver que su marido pasa mucho tiempo con su recién llegada amiga. Jimena, al final, se atreve a enfrentarse a Blanca y preguntarle algo muy comprometido. En el capítulo 114, el viernes, ante la presión de Jimena, Blanca confiesa que quiere a Manuel como amigo. Sintiéndose desplazada, Jimena va a contarle sus cuitas a Cruz. Ya se ve que en cuanto Jimena se ha visto sin saber qué hacer, anulada e inútil, pues no ha tenido otras que ir a por mamá Cruz para que la defienda. Blanca a Palomar, por su parte, fuerza a Manuel a decantarse entre Hanna o Jimena. Hanna y Pía, mientras creen que el padre de Curro podría haber sido el varón de linaja, Don Juan, mientras Curro arremete contra su padre por no haber tratado bien a Eugenia. Catalina se da cuenta de que ni Tadeo ni ninguno del resto de los trabajadores de la finca parece tomarla en serio por ser mujer. Por cierto, confirmamos que volvemos a ver a Tadeo. Mario Zorrilla regresa a la serie, que muchos estabais preguntando que por qué no aparecía Tadeo, que qué había pasado con él. A ver, con Tadeo no había pasado nada. Es un personaje que ha seguido haciendo lo mismo que hacía cuando lo veíamos en pantalla, pero fuera de cámara. No es un personaje que necesitase aparecer todos los días para recoger mermeladas o llevar pienso al ganado de los Luján. La relación entre Tadeo y Catalina ha continuado, solo que eso, no lo hemos visto en cámara. Continuando con los avances, tenemos a Gregorio confrontando a Rómulo, el regaño a Pía, y pidiéndole que la próxima vez que quiera hablar con ella lo haga a través de él. Esto suena un poco extraño, ¿no? Es como que... ¿por qué iba a tener Rómulo que hablar con Gregorio para hablar con Pía? Espero que no quieran tirar porque Gregorio ahora es un obsesivo, compulsivo, vigilante, guión, maltratador que quiere tener a Pía en una urna de cristal nada más que para él. Porque íbamos muy bien con ese personaje, vaya. Mientras tanto, Teresa, preocupada, le cuenta a Hannah sus sospechas de que Petra esté envenenando a Pía y de ahí venga su malestar. Esta trama, la verdad, no sé de dónde sale, pero ojalá que no sea así. Ojalá que Petra no esté envenenando a Pía. O sea, uff, sería una trama muy fea, ¿no? Porque Petra es mala, Petra es envidiosa, Petra es un dolor de muelas, pero de ahí a envenenar a Pía... A ver, que sí, que ha envenenado a la baronesa, pero porque se lo ha mandado Cruz... No sé... Ay... Yo es que siempre he querido un momento sororidad entre Petra y Pía, pero me parece que eso se va a quedar para mis sueños. Por último, vamos concluyendo los avances con Candela, que muy afectada le va a pedir a María Fernández que deje de regodearse en su dolor por la muerte de Salvador. Lope, que también está dolido porque Candela y Simona siguen enfrentadas, tendrá que abordar a Candela de una vez por todas para contarle algo que desconoce sobre Toño, Custodio, Simona y las consecuencias que tuvo el asesinato para la cocinera. Imagino que le va a contar que los hijos de Simona la abandonaron y la dejaron de hablar debido a que, bueno, no entienden por qué sus padres se separaron. Y que Simona pues ya paga su culpa al estar separada y aislada de sus hijos. Estos son los avances de la semana. La verdad es que, bueno, se presenta interesante sobre todo por esto de que quieren volver a Cruz loca. Yo no sé si lo van a conseguir. Me resultaría de pronto muy raro ver a Cruz en el manicomio con Eugenia, pero bueno, quién sabe, ¿no? Así que nada, esto es lo que nos depara la penúltima semana de la temporada porque estamos encarando ya los últimos capítulos. El próximo miércoles 14 de junio, si no hay cambios de que emitan doble capítulo y tal, será cuando veamos el final de temporada en el capítulo 122 y al día siguiente jueves 15 de junio tendremos el comienzo de la segunda con el 123. Tranquilas, no hay parón. Pero bueno, ganas, ganas de ver lo que pasa, ganas de ver otra vez a Tadeo, ganas de seguir conociendo a Blanca Palomar y nada, y ganas de hacer más vídeos. Por lo pronto yo me voy despidiendo aquí. Recordad, dad me gusta al vídeo, si os ha gustado, claro, que seguro que sí, y suscribíos si no lo estáis. Y si os siguen interesando las historias de época y queréis más, si la promesa os sabe a poco, no podéis esperar al día siguiente para que llegue el siguiente capítulo o los fines de semana os morís de ganas por seguir inmersos en estos años pasados. Recordad que en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado tenéis el enlace a mi novela Postbellum, ambientada en el año 1920, tanto en Madrid como en la Andalucía de entonces, con una historia muy interesante, con refugiados de la Primera Guerra Mundial, traficantes de mercurio, nobles, príncipes, en fin, un montón de cosas. Echadle un ojo porque no tiene desperdicio. Con todo esto yo me despido y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.